Hola yo soy 4viking y vamos a comenzar con este nuevo bug de experiencia Este es el código de la isla, le ponemos aceptar Esperamos a que cargue la isla, como saben estoy en modo creativo Partida privada para que nadie nos moleste Y aquí estamos en modo creativo para reiniciar cuantas veces queramos Entramos Y le vamos a poner que iniciar el juego Ahora aquí como saben nos vamos a esperar un lapso de 15 minutos Que es lo que marca del lado izquierdo Para ver cuanta experiencia nos puede dar Aquí podemos apoyar al creador de la isla Como pueden ver Y solo les quiero recordar que estoy haciendo un sorteo Cuando lleguemos a los 500 suscriptores voy a hacer un sorteo de 500 pavos Para así Festejar un poco que llegamos a los 500 suscriptores Entonces Vamos a hacer un pequeño sorteo de 500 pavos Para que ustedes los puedan ocupar en algún gesto Algún skin de arma Lo que gusten de la tienda Pueden ser dos gestos O un skin y un gesto Lo que acomplete los 500 pavos El día del sorteo Ustedes decidirán lo que quieren Se los voy a enviar como regalo Y ya veremos como hacer el sorteo Pero por lo mientras Suscríbanse Compartan Activan la campanita Entonces regreso Bueno como pueden ver Ya pasamos los 15 minutos Y ahora Vamos a venir por acá Aquí vamos a ir por El garfio Y vamos a recoger una pistola De aquí Nos vamos a guiar por esta Y por este switch Que es para apagar y prender el mapa Bueno para ponerlo de día y de noche Y nos vamos a dirigir a la esquina de este lado Por aquí Ahora aquí vamos a construir Uno Dos Y tres suelos Y como pueden ver Nos trajo aquí Entramos Y por aquí Vamos a encontrar un botón de experiencia Es de experiencia ausente Como van a ver Nos va a comenzar a dar Y da bastante experiencia Como pueden ver Está muy muy bien Volvemos a regresar Donde construimos Pueden ver mi nivel Apenas iba a empezar En el 142 Y volvemos a entrar El arma La vamos a usar aquí Aquí como pueden ver Vamos a disparar Y como pueden ver Nos comienza a dar más experiencia Está muy bien este bug La verdad Como pueden ver Está dando bastante experiencia Ahora Vamos a venir Y vamos a construir Hacia acá arriba Como pueden ver Desde donde ustedes quieran Como ustedes puedan El chiste es llegar arriba Ahora aquí brincamos Y nos vamos a dirigir Del lado donde hicimos Las construcciones Como pueden ver Y aquí nos sale una obra Hacemos cualquier gesto Como pueden ver Nos da más experiencia Está muy muy bien La verdad es que a mí Me da menos experiencia Pero a ustedes Si son nivel más bajo Les va a dar Muchísima más experiencia Ahora Aquí ya vamos a romper esto Si quieren Si les estorba En dado caso Aquí podemos venir Bueno Más bien yo voy a venir Ustedes no lo hagan Si quieren Y apagamos el switch Para que Nos ponga esto Y aquí vamos a ir Aquí Como pueden ver Allá arriba Es donde nos vamos a dirigir De igual manera Como siempre les digo Construyan como ustedes quieran Como ustedes puedan Como ustedes se les haga Más fácil A ustedes Lógicamente Les va a dar Más experiencia Que a mí Por mi nivel A mí no me estáis dando Mucha mucha experiencia Pero como les comento Es por mi nivel Por aquí si gustan Ya pueden dejar de construir Voy a empezar A empezar con esto El caso es llegar aquí Como pueden ver Enfrente Del dragón Hay un botón secreto Lo presionamos Y como pueden ver Nos comienza a dar Experiencia No es muchísima No es exagerado Pero todo cuenta Como les digo Siempre Todo va contando Todo va sumando Y como les digo Todo se puede reiniciar Lo podemos dejar aquí AFK Y podemos dejar Ver cuánto nos suba O podemos Estarlo reiniciando Son nuestros Cuatro botones solamente Ahorita se los voy a poner En cámara rápida Para revisar Si Nos tenemos que esperar Por solamente Los diez minutos O lo podemos hacer En menos tiempo Lo podemos hacer En nuestra partida Como pueden ver Ahorita ya Nos va a regresar Ahora Volvemos a regresar Aquí ya no estamos Esperando el tiempo Aquí ya Vamos a hacerlo De inmediato Para ver Como pueden ver La experiencia ausente Por eso No nos va a dar igual Como pueden ver Nos está dando La misma experiencia Si nos esperamos O si no nos esperamos Por eso No va a haber Ya ningún problema Lo pueden hacer Sin estarse esperando Y les va a estar Dando muy buena experiencia Como les comento Si ustedes son Un nivel más bajo Que el mío Les va a dar Muchísima más experiencia Aparte Yo hago varios bugs Para subir Los mejores bugs Que hay Entonces A mí me baja Mucho Mucho la experiencia Y como pueden ver Todo se puede hacer Rapidísimo Un nivel más Y bueno como pueden ver subimos un nivel Como pueden ver subimos un nivel En dos partidas La verdad es que no está para no amar Está muy bien Espero que les sirva Y coméntenme Coméntenme si les sirvió Si no les sirvió Y cuanto les dio a ustedes Porque como les comento A mi no me da tanta tanta experiencia Pero bueno eso fue todo Espero les guste mi contenido Adiós Adiós